Bueno, armé este centrito mini, no sé si lo van a poder ver bien Con unas velitas acá, con unas florcitas mini, mini, muy así, un detallecito nomás El arbolito ahí de fondo porque vamos a traer la cena de Navidad Bueno, les voy a mostrar un poquitito lo que vamos a comer Pollito al horno frío, ensalada rusa típica de Navidad Este pionono que lo hice yo con atún y tomate y mayonesa que está muy rico Miren Y bueno, después acá más ensalada rusa Falta una ensalada que la está terminando de hacer mi madre Mi hermano ahí que casi tira todo Y bueno, nada, ya casi tenemos todo acá para Navidad Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a mi canal La cena que vieron ahí a lo último fue la cena del 25 a la noche Como vieron, este video se trata de qué comer después de las fiestas Yo sé que lo estoy subiendo un poco tarde el video, sepan disculparte, hoy como unos días No doy fin de año, es como que estoy muy reflexiva Como, estoy en una chicos Así que bueno, me tomé unos días y dije retomo vlogmas Para cerrarlo acá, este va a ser el último video de Corismas Porque bueno, ya se terminó la época de Navidad Ahora viene Año Nuevo, así que creo que estos tips que están en este video Les van a servir un montonazo Porque bueno, tiene que ver con Cómo me mantengo en forma después de las fiestas ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, tengo que seguir una dieta O un plan restrictivo Tengo que entrenar más veces Para poder recuperar Alto ahí Paciencia Básicamente en el video de hoy van a ver más o menos todo lo que como Ya desayuné ¿Sí? Unos pancakes Como siempre podrán ver en mis desayunos No quería filmárselos porque ya parezco Una plaga con los pancakes Pero es lo que más rápido hago Es como que lo que más me sacia Básicamente voy a empezar este video Con el tip número uno en realidad Que es Seguir tus hábitos saludables al otro día ¿Sí? Ese es el secreto para Mantenerse en forma No te sientas culpable ¿Sí? O sea, ya está Lo que hiciste pasado pisado No es que vas a tener que castigarte Por lo que hiciste en la noche anterior No, tranqui Si seguiste mis tips del video anterior En el que yo les recomendaba Qué hacer antes de Navidad Mismo en la noche de Navidad ¿Sí? Tratar de comer equilibrado un poquito de cada cosa Sin prohibirte Porque acuérdate que lo que vos te prohibís Más lo querés Es así O sea, es una ley Así que bueno No te prohibas de nada Siempre todo en su moderada porción Y al otro día empezás de nuevo Con tu alimentación saludable Nada de bajar porciones De hacer dietas restrictivas De decir Bueno, hoy no como harinas ¿Por qué? O sea, no Seguís como lo hacés todos los días Entrenás O sea, no hay excusa Y si sobró algo de la noche anterior Obviamente que lo podés comer siempre en la forma adecuada Otro de mis secretos que les voy a decir Ahora también es hacer ejercicios ¿Sí? ¿Sí? Al día anterior Y más si seguís comiendo las horas de la noche pasada ¿Por qué? Porque bueno Hacer ejercicio te demanda un gasto energético importante Siempre en los días que tengan ingestas altas Traten de hacer ejercicios de fuerza Porque son los ejercicios que más demanda de energía Entonces siempre haces ejercicios de fuerza Que van a desafiarte un poco más Que quizás haces un cardio moderado Obviamente siempre escucha a tu cuerpo Si tu cuerpo te dice Hoy estás como cansada Además que estamos a fin de año Estamos como en un mood particular Ahí sí, escucha a tu cuerpo Y haces algo moderado, algo tranqui Pero si estás para hacer Que no te gane la pachorra ¿Sí? Vas y entrenás tus entrenamientos con peso Bien Voy a dejar la intro acá Porque si no se me va a hacer súper larga Así que vamos a empezar con el video En un ratito voy a tener una merienda familiar navideña Porque mi tía nos mandó Nos mandó, digo Porque mi tía vive en Holanda Y nos regaló un vale sorpresa Para merendar todos juntos Y bueno, acá está bueno Lo bueno de este video es que van a poder ver Como que yo al otro día Sigo Ingeriendo comida No es que voy a ir al café A pedirme Una ensalada de frutas No, voy a comer lo que hay ahí Y sin culpa ¿Sí? Disfrutando el momento Que eso se trata La época navideña ¿Sí? Disfrutar con la familia Con los seres queridos Con los amigos Entonces Básicamente Eso ¿Sí? Para que saquen todos esos miedos Esas culpas Out De este video se van todas las culpas Y todo eso Así que chau 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 Otro tip muy importante Que no me podía faltar en este video Es después de hacer una ingesta grande De comida Como siempre les digo Es tomar mucha agua ¿Sí? Yo Tengo dispensar Así que me voy sirviendo Vasitos 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 Otra Otra clave También Algo que pueden hacer Que les va a súper servir Es tener alguna botella Con alguna medida particular Por ejemplo De 500 Y van sumando Todas las botellitas Que se van tomando En el día Eso también les sirve mucho Y si no Bájense una aplicación Hay una aplicación Que te dice Cuánto agua Estás tomando Y te pone recordatorio Así que no es excusa ¿Sí? Yo voy a admitir Que estoy media vaga Con el agua Últimamente Así que creo que Se va a ser mi objetivo 2021 Empezar a tomar más agua Porque Yo no soy perfecta Tampoco ¿Sí? Y me gusta hacer real Acá decirles La posta Yo también a veces La pifio A veces Que se yo Se me pasa Como todos Soy humana ¿Sí? No puedo Hacer todo lo que predico No se puede Trato de hacer lo mejor posible Así que bueno Nada Eso ¿Sí? Tomen mucha agua El día después De Navidad O de Año Nuevo Bueno Estamos acá Por merendar Con la familia Hola Saluden ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Pedro Vamos a merendar Uy ahí viene la comida Les vamos a mostrar Mi tía organizó Esta merienda familiar De Navidad Así que bueno Nada Ahí les mostramos Todo lo que vamos a comer Mi tía nos mandó Desde Holanda Porque ya vi en Holanda Una merienda navideña Para toda la familia Así que bueno Mi tía es la hermana De mi madre Que está ahí Hola Así que bueno Nos mandó todo esto Re sorpresa Y vinimos acá A Santal A comerlo Ya llegó todo Bueno Listo para comer Ahí está Mira tía Ya estamos acá Hola ¿Vamos? Vale Arranca Arranca el partido Listo Bueno Les vamos a mostrar Un poquitito todo Café frío Con un poco de canela Estos escones Miren la pinta que tienen Budín de banana Brownie con crema creo Y faltan un par de cosas más todavía Pero bueno Acá me parece que está probado Llegaron también tostados Y medialunas Miren la pinta que tiene todo esto Riquísimo Uuuu Bueno Ok Hasta ahora seguramente Van a decir que soy la peor Youtuber Vlogger del mundo Pero es que sí lo soy Ay chicos Estoy en una con mi canal últimamente Pero bueno Esto lo voy a dar en el vlog siguiente Porque voy a terminar el video de hoy Hablando sobre El último tip Que tiene que ver con el balance Que este tip les va a servir De ahora en más Para todo lo que hagan en su vida La regla del 70 y 30% ¿Qué quiere decir esto? Esta es una regla que yo aplico Día a día En mi estilo de vida Que se trata de comer 70% Del día Saludable Y ese 30% para las cosas No tan saludables Es como una regla de flexibilidad Que a mi me sirve un montón Porque es como que no me obsesiono Con la comida Ni con el entrenamiento Tampoco O sea La aplico también Para mi entrenamiento Si no tengo ganas de entrenar Escucho a mi cuerpo Y le doy ese descanso Porque es súper necesario Escuchar al cuerpo Y darle lo que el cuerpo Necesita Obviamente Así que bueno Básicamente Quería contarles de esta regla Porque a mi me ayuda muchísimo No solo durante el día Sino que durante la semana Durante el mes O sea Siempre vas a tener ese 30% De cositas Que no son tan saludables Porque siempre De vez en cuando Tenemos un evento Salimos con amigos Etcétera Así que bueno No quiero que se frustren Ni tampoco se obsesionen Con la comida O con el entrenamiento Porque el estilo de vida Fitness no se trata de eso ¿Sí? Hay un montón de cuentas Y un montón de De influencers Que promueven al fitness Desde un lado más Extremo Creo que se dice Sí Creo que sí Extremo Y la verdad es que a mi no me gusta Ser extremista Los extremos no son buenos Para ningún lado ¿Sí? Entonces siempre Procuren ser balanceados Con su dieta No se sientan culpables Otra cosa que pasa un montón Es que nos sentimos Re culpables Si un día No comimos demasiado bien Pero bueno No se sientan culpables Porque no sirve de nada O sea La vida es así Vas a tener eventos Y no vas a poder comer 100% saludable Todo el tiempo Pero Siempre yo digo Que el mérito está En las opciones Que vos elijas ¿Sí? En esas pequeñas cositas Que vos Quieres cambiar Ahí está el mérito Así que bueno Concéntrense en eso Si este último tip Es para que Relajen un poco ¿Sí? Y de esta manera Cerrar el vlog Para que bueno Nada No se sientan obsesionados Yo sé que este video Debería haber ido El primero de enero Que yo les dije Por Instagram Pero no lo hice Porque Aplico el 70 y 30 Para mi vida También estuve la verdad Muy estresada En fin de año Y quise relajar Y quise relajar Como verán Estoy aquí Al aire libre Relajando un poquitito Porque bueno Necesitaba Claramente En el siguiente video Les voy a hablar Un poquitito Sobre Que me está pasando Últimamente Y también Sobre mi año Cómo va a ser Qué es lo que voy a aplicar Para el 2021 Feliz año By the way Porque ya Estamos en 2021 Así que bueno Nada chicos Les quiero mandar un beso enorme Gracias por haber visto este video Como siempre les digo Pónganle like Si les gustó No se olviden de suscribirse al canal Porque estoy subiendo videos Todas las semanas Y decirles obviamente Al final del video Como siempre Los quiero Chau chis